Y hoy estamos entregando más de 60 motocicletas Suzuki, de 150 centímetros cúbicos cada una. Es un esfuerzo muy grande en lo económico, porque entre motocicletas, dotación de seguridad, que implica los cascos, las rodilleras, las coderas y las cámaras, se ha invertido cerca de un millón de soles. Esto lo ponemos al servicio de los ciudadanos, porque nosotros consideramos que desde la Municipalidad de Miraflores tenemos que poner el Estado al servicio de la gente. Quiero agradecerles a todos ustedes también, miembros del Serenazgo, por su gran labor, por su dedicación, por esa calidad que los distingue. Yo escucho a la gente y hay siempre un aprecio, un cariño y un reconocimiento por la labor del Serenazgo de Miraflores. Sin duda, el Serenazgo de Miraflores es el mejor Serenazgo del país. Y así hay que continuar en esa línea. Hay que buscar cada vez mejores resultados y que tengamos una comunidad cada vez más segura.